¿Cómo configurar la disponibilidad de tus productos en un clic? Ingresa a la sección Productos desde el menú lateral. Selecciona un producto y mueve el switch para indicar si está disponible o no disponible. Si prefieres que tu producto esté no disponible, podrás seleccionar por cuántas horas, 1, 6, 12 o 24. O también puedes seleccionar no activar cuando el periodo de tiempo es indefinido. No olvides que si tu catálogo está siempre actualizado, no tendrás que rechazar pedidos por falta de stock.